Raíz cuadrada de una fracción. A ver, primero, ¿alguno de esos números tendrá raíz cuadrada exacta? A ver, ¿habrán dos números iguales que multiplicados de 80? No, ¿verdad? 9 por 9, 8 por 8, no hay. Abajo tampoco. Pero vemos que sí se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 5, a ver, 80 entre 5 es 16. Debajo, 245 entre 5 es 49. Vemos que abajo ya tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces, lo hallamos. A ver, acá sería 16 arriba y 49 debajo. Cuando el de abajo ya tiene raíz cuadrada exacta, ya la aplicamos. A ver, arriba, dos números iguales que multiplicados de 16. 4 por 4, 16. Por eso su raíz cuadrada es 4. Abajo, 7 por 7, 49. Entonces, su raíz cuadrada es 7. Y listo, ahí termina. Si es que abajo hubiera quedado con raíz cuadrada, todavía tendrías que racionalizar. En este caso, ahí termina. Y más ejemplos en las pantallas finales.